Música Tras varios clásicos sin poder conocer la victoria, el once caldas volvió a ganar en el duelo cafetero al deportivo Pereira y lo hizo el enerran Ramírez Villegas con anotación de Juan David Pérez tras una mano de Gerson Mosquera que se marcó como pena máxima después de la intervención del VAR El blanco llegó a 19 puntos jugadas 10 veces del campeonato y el técnico Diego Corredor junto al golero paraguayo Gerardo Ortiz no ocultaron su satisfacción tras lo conseguido en la primera mitad de la liga Gracias a Dios para la alegría de la institución, del hincha, de lo que se viene haciendo es un premio al trabajo que se viene realizando por parte de los directivos, de toda la gente que rodea el once caldas hinchas, jugadores, cuerpo técnico, todos venimos haciendo un trabajo juicioso y hoy es un premio para alimentarnos de creibilidad, de creer, de seguir luchando en la parte alta de la tabla y bueno, vamos a empezar a poner las cosas en orden En el fútbol, el fútbol es algo muy muy raro, a veces juegas muy bien y no ganas hoy merecíamos creo que en el primer tiempo irnos arriba y en el segundo tiempo donde pensábamos que íbamos a tener más opciones por el hombre de más ellos supieron aguantar, supieron hacer el bloqueo bajo hicimos un planteamiento en los 15 minutos de abrir la cancha, de tratar de jugar por dentro de media distancia, de buscar varios caminos pero nos neutralizaron la verdad, se pararon bien, nos costó gracias a Dios llega una jugada para que dé justicia en lo que se vio en estos dos partidos para mí porque siempre el Once Caldas, como lo dice Gerardo, sacó su grandeza y mostró que siempre iba adelante no apostó, hoy por estrategia apostamos a unas transiciones para sorprender al Once Caldas pero es un equipo que siempre sale a buscar los partidos y no nos encerramos de mitad de cancha para atrás en bloqueo bajo sino salimos enzonados a que cometieran un error generamos muchas opciones, el fútbol como les digo es así y en el segundo tiempo nos tocó sufrir pero hubo justicia creo que en estos dos partidos siempre van a haber muchas cosas por mejorar pero creo que estamos en una institución que está necesitando clasificación desde hace rato no se clasifica como le dije queremos volver a poner al Once Caldas en lugares de privilegio y yo creo que para el hincha y para nosotros, para la institución debemos clasificar, llevamos 19 puntos independiente de la forma que juguemos a veces se juega bien, a veces se juega mal pero esto es de resultados necesitamos confianza, necesitamos clasificar necesitamos alejarnos de cuando arrancamos del tema del descenso que yo ni lo pienso pero ya estamos bien arriba y eso va empezando a dar confianza y se vuelve la grandeza del Once y vamos a empezar a jugar fútbol pero primero hay que dar resultados y es la clasificación, la alegría de volver a unas finales y en las finales puede pasar cualquier cosa pero independiente de la forma que juguemos siempre van a haber cosas por corregir pero en este semestre el mensaje para el hincha es que vamos a clasificar que queremos clasificar, queremos estar en finales es un objetivo que nos planteamos todos y volver a poner al Once en los primeros lugares La verdad que esta alegría es inmensa el año pasado nos tocaron duros encuentros donde nos pudimos ganar hoy hicimos valer la grandeza de esta institución hoy se ganó con juego pero se ganó también con jerarquía y se ganó con lo grande que es nuestro equipo por historia, por todo hoy le tiramos la camiseta arriba y gracias a Dios pudimos ganar recuerdo como el año pasado se reían de nosotros dentro de la cancha pero bueno, esto es el fútbol, la revancha y salimos contentos de aquí en duda no me quiero salir de la ropa porque estoy muy contento, demasiado contento estoy muy feliz los clásicos se ganan no hay nada que analizar hoy no hay nada que analizar mañana lo único que hay que disfrutar es la victoria del Once venimos trabajando venimos haciendo las cosas bien pero hoy se disfruta como hincha hoy se disfruta como el amor que le tenemos al club y nada, quiero terminar la rueda de prensa abrazarme con los compañeros y bueno, si el profe nos deja tomar unas dos cervecitas no estaría nada mal que tenemos el 18 recién partido somos una de las mejores universidades del país con uno de los campus más sustentables del mundo educamos, investigamos, innovamos estamos presentes y conectados con el mundo queremos que vengas a formarte a liderar procesos y te atrevas a cambiar el mundo Universidad Tecnológica de Pereira un mundo de inagotables experiencias Deportivo Pereira acumuló su segunda derrota en línea en condición de local tras caer ante Once Caldas en el Clásico Cafetero los matecañas que sufrieron la expulsión del defensor Emiro Garcés a los 40 minutos de juego lograron mantener el empate hasta el 85 cuando recibieron la anotación del visitante tras cobro de tiro penal tras la caída del técnico Alexis Márquez y el capitán Calo Ramírez hablaron en rueda de prensa Quiero comenzar con decirle a la persona que me tiró algo de la tribuna que me pegó que mañana estoy a las 8 de la mañana ahí en el camerino que entrenamos que si quiere venga, felicitarlo porque una puntería bárbara y darle un abrazo porque creo que es una persona que en la vida está como resentida, con odio y no van a encontrar en mi respuesta si no es con respecto al partido creo que la expulsión total nos cambia todo nos cambia el planteamiento lo que veníamos pensando creo que Once Caldas intentó pero no tuvo las opciones tan claras que debieron de haber tenido para tener un hombre más se nos va en esa jugada de penal tengo que revisarla bien porque es que Gerson me dice que el balón le pega en el muslo en la rodilla, se desvía, le pega en la mano entonces la verdad no sé cómo es el análisis para jugadas como estas porque si hay una desviación y el balón pega en la mano creería yo que la pueden leer de otra forma pero bueno creo que el partido se nos va se nos va al final creo que la adición también fue muy poca el penal fue revisado mucho tiempo luego antes del penal se fue bastante tiempo y solamente nos dieron 5 de adición y no felicitar a los muchachos yo no tengo sino palabras de felicitaciones para ellos porque pese a que tuvimos casi 60 minutos con un jugador menos se entregaron buscaron se protegieron y tratamos en lo posible en nuestra medida de encontrar el arco rival no con la claridad que teníamos porque pues con un hombre menos es más complicado pero sé que el esfuerzo lo hacen ellos dentro de la cancha y bueno duele perder un partido o sea para mí todos los partidos son clásicos este es un clásico que para la gente tiene un un sabor diferente pero para lo que nosotros pensamos y queremos todos los partidos son clásicos sabemos que estamos ya sobre la mitad del torneo completamos este partido que estaba aplazado y la puntuación no es la que esperamos pero queda la otra mitad del torneo y sabemos que tenemos con qué o sea la seguridad está plena en eso que tenemos con qué y a eso le vamos a apuntar a partir del próximo partido que sería contra Junior acá buenas noches bueno yo creo que es un torneo que está muy apretado en estos momentos si bien estamos ocupando una casilla que no es la ideal yo creo que hoy ganando hubiésemos estado de novenos entonces yo creo que eso marca lo que el torneo lo apretado que está lo que puede generar ganar un partido perderlo y bueno nos duele nos duele perder de esta forma sabíamos que teníamos la ilusión habíamos trabajado toda la estrategia y la forma para ganar el partido pero bueno yo creo que nos tocó cambiar sobre la marcha y al final nos vamos sin nada hablemos un poco de ese comportamiento defensivo que obtuvo el equipo no solamente en el clásico de hoy sino en el último clásico también el día viernes ¿está satisfecho haciendo una evaluación del comportamiento defensivo dado que se recuperó de pronto la solidez defensiva del equipo? sí creo que sí o sea la verdad hoy Once Caldas creo que la jugada más clara que tuvo fue un tiro libre en el primer tiempo que pasó cerca al palo de Santiago de resto no vi pues como opciones muy claras y llegaban desbordaban tiraban centros pero creo que el comportamiento de los muchachos fue muy bueno eso es de rescatar nos sigue faltando un poquito en la parte ofensiva cuando teníamos los once hombres no estábamos encontrando los espacios que queríamos y había que tener tranquilidad que de pronto por momentos no la teníamos pero bueno creo que van a haber unos días de trabajo hay que seguir mejorando y seguir potencializando las cosas buenas que se vienen haciendo para poder conseguir los resultados que queremos para Carlos con las buenas noches por supuesto que se le viene en la cabeza al capitán en la zona defensiva que venía haciendo buen partido que realmente estaban dando todo por mantener ese cero en el marcador y que por una jugada del VAR revisada por el VAR se hayan venido abajo luego de que de que no generara una opción clara de los once caldas que se pasa que está pasando por la cabeza en este momento de Carlos Ramírez buenas noches bueno la verdad solo impotencia yo creo que era un partido que a pesar de que teníamos inferioridad numérica yo creo que estaba controlado lo dijo el profe yo creo que jugadas claras de gol ellos no tuvieron nunca tuvieron mano a mano nunca nos llegaron en frente de Santiago con posibilidad de gol y yo creo que es lo único que pienso en estos momentos tener mucha mucha rabia impotencia porque los muchachos se entregaron al máximo yo creo que los cambios que el profe hizo ingresaron de muy buena forma nos aportaron pero al final yo creo que esto es de resultados y nos vamos sin nada yo creo que es lo único que puedo decir que siento en estos momentos Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás gracias a este logro en el gobierno de la ciudad fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio Pereira es más transformación de la gestión donde se ha chQue si ¡Gracias!